Soy palma que en la brisa me baila solo a la mar Porque con tu reúl sé que no puedo contar Si llega la cigüita para en mi rama cantar Abro mi ventanita, con ella salgo a volar Vuelvan fotografías por mi cabeza y en blanco y negro Mi corazón ahogándose, cuestionándome, tú te quiero Tanto que me decías que me querías dulce veneno La confusión quemándome, cuestionándome, tú deseo Soy palma que en la brisa me baila solo a la mar Porque de tu regazo sé que no puedo arrimar Si una mariposita viene a mi patio a pasear Juego con su salita, con ella salgo a volar Vuelvan fotografías por mi cabeza y en blanco y negro Mi corazón ahogándose, cuestionándome, tú te quiero Tanto que me decías que me querías dulce veneno La confusión quemándome, cuestionándome, tú deseo Yo fui sombra de palmera cuando tosta el sol Caracoles en la arena, yo te di mi corazón Yo di mi piel pa' tu tambor y de mi boca te di ron Me hice un té con la candela que se enciende con tu amor Soy palma que en la brisa me baila solo a la mar Porque con tus amores sé que no puedo contar